Cuantos co-co-caminos tienes que andar antes de... Vale, colegio. Sí. El colegio va a ser una fiesta, eh. Colegio. Vamos a durar muy poquito. ¿Qué vamos, a los edificios o al centro del colegio? Al colegio. Es que mira que está de aquí chocos. Sí, lo tengo claro, pero... bueno. Vamos allá, a ver. Dios, esto va a ser una orgía brutal. La suerte que tuve antes de matar a cuatro tíos no va a pasar esta vez. ¿Por qué no veo a nadie? Una vez... Por una vez que caigo en el puto tejado y no hay ni una mierda de arma, en serio. No, ahí está, pero yo paso. Joder, tío, de verdad. Una mini. Vamos a animar la fiesta. ¿Has sido tú el de la bomba de humo? Sí. Sí, verdad, porque como no había suficientes cosas... He dicho, vamos a animar la fiesta. ¿Cuánta gente ha caído aquí? No veo a nadie. No puede ser, es imposible. Sí. Vale, veo aquí a Gorka. ¿Sois vosotros los que corréis a mi lado? Soy yo, sí. Estoy por aquí, por fuera. Tengo una escopeta y sé cómo usarla. Te vas con una escopeta, di que sí. Si no, si no es un normal de las bombas de humo. Gorka. ¿Quién va a ser si no? Pero bueno, no afecta mucho, ¿no? No. ¿Escucháis a gente? Es que os escucho a vosotros. No, no hay nadie, nadie ni Dios. Ahora sabe dónde estamos. Joder, Gorka, en serio, tío. ¿Puedes tomarte alguna vez este juego mínimamente en serio? Es que eres un puto incordio. Me da igual, tío. Aquí lo de la estrategia, te la pasas por el forro. Ya está, ya saben. Venga, punga, punga, punga. Joder, tío, que cualquiera tiene más skill que nosotros, eh. O sea. Un juego en el que, en calzoncillos, puedes llegar al final. Sin matar a nadie. No toco los huevos. Que hemos ido equipados hasta los dientes sin meter un ruido y los han violado. Un factor suerte enorme. Uh, un anorak, que chulo. Vale, yo llevo... A joder. ¿Y creéis que en el tejado no había nada? Había anoraks. Ah, oh. Ah, ostia, cógeme un anorak, tío. Madre, me voy a volver loco. Con vuestros pasos aquí me voy a volver loco. Te veo ahí mi anorak, Quique. No tengo problema. Ostia, tío, no, pues si me das tu anorak, tío... Ya voy chetadísimo. ¿Dónde estás? Estoy abajo, espera. Ahora, ahora... Estoy loteando, eh. Por si encuentro alguna otra cosa diferente a un anorak. ¿La segunda planta la habéis recorrido? No, yo no he mirado todavía. A ver. La zona, estamos en zona. Un mogollón de analgésicos, un mogollón de... Sí, o sea, los hemos dejado para ti. Espera un poquito, Lucas, tío. Aquí no hay nada más, eh. Ya, pero vamos juntos. Ya lleváis todos casco. Joder. Me parece frío. Mira, aquí hay dos botiquines, eh. ¿Dónde estás, Quique? Madre mía. Eh... Pues... Pues en el segundo... En la segunda... En la... En la segunda planta... Primero... Ah, te veo. Esto es la primera planta, pero vale. Bueno, ¿dónde estás? Sí, yéndote, eh. Te estás quieto. Te tengo los botiquines. ¿Dónde estás? No, lo tengo yo. Toma. Espera, espera, espera. Toma. ¿Qué me vas a dar tú? ¿Algo para la escopeta? ¿Algo sexy? ¿Puedo? Coge el botiquín. Y no sé qué me vas a dar. ¿La chupa? No, me da igual, tío. La chupatera... Te tienes que arrastrarla al suelo, pero bueno. Pues no me deja. ¿Cómo es posible que no haya nadie... Sí. Venga, vamos con Lucas a las casas. No, 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 no. Toma, 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 toma. Quique, toma, que me he encontrado. Me parece que has cagado. Me parece que has cagado. Muchas gracias, tío. Mi vida ahora tiene un significado completamente diferente. Ya soy... Ya no me pueden matar. Vale, ahora siguiendo con esta dinámica de regalar... ¿Dónde está Lucas? De regalarme cosas... ¿Vale? Una 4X, lo siguiente. Venga, Lucas, vamos. Estoy en el edificio de la piscina. ¿Qué tal? ¿Había algo por ahí o no? Estoy mirando a ver si hay algo... Venga, entramos los dos, ¿vale? Si no te asustes. No, no, no. Yo voy a mirar por fuera. ¿Hay piscina? No hay agua, ¿no? No, no hay agua. Mira, no es mucho adentro. Vamos. ¿Quién es? ¿Quién viene? Soy yo. Soy yo. O sea, te estaba esperando... O sea, no me puedo creer que hayamos aterrizado en el colegio... Y no haya aparecido nadie. Y no haya aparecido nadie. Hay 60 tíos con vida. Se han ido todos a otro sitio, ¿eh? Vamos a los... A ver. En exhibiciones de cracks. Uy, Kike mirando el mapa en medio. Venga. Ah. ¿Vamos a las casas o qué? Va a restringir en 30 segundos y ya sabremos si... Hay una carretera por aquí cerca. ¿Pero no vamos a las casas? Hostia, ¿en serio llevo esto sin mira? Eh... Sí, sí. Cualquier cosa es mejor que esto. Bueno, 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 bueno. Esto está ya... Esto ya está arriba. Vale, esto va a empezar a... Vale, vamos a la primera... Primera casa, Lucas. ¿Dónde estás, tío? Ah, vale. Gorka, te has quedado por ahí. Voy al siguiente edificio, ¿vale, Lucas? ¿Estaba abierto o no? No. Vale, guay. ¿Dónde estáis? Tampoco ha venido aquí gente, tío. ¿Pero si esto es esto? ¿Pero si esto es...? ¿Pero si esto es...? ¿Puedo disparar? ¿Esta casa la habéis mirado? ¿Esta de las caeris? Eh... a ver, estamos cada uno en una casa, pues... no hemos mirado nada más. Tengo un reflejo de sniper. Tengo cinco redbulles. Tengo cinco redbulles. Hostia. Quiero chalecos del 2. Ah, pues... no sé, Gorka. Es que esta zona suele haber mogollón de cosas, a lo tonto, a lo tonto. Tengo un chaleco del 2. Hostia, mira, 8X y silenciador SMG. ¿Quién tiene SMG? Tío, pero tengo la UCI. Vale, pero la UCI le puedes poner silencio... bueno, da igual. Ya tengo silenciada la UCI. Vale, pues... Yo te la guardo, sí. La mira 8X... Qué guapa, tío. Madre mía, un mini con la mira 8X. Tengo bocacha AR, si alguien la quiere. Tengo un par de cosas para las ARs. Aumenté reality. Hostia, aquí hay un car. ¿Alguien quiere el car? Yo. Pues... venga hacia aquí ya, tío. Y te... incluso... Si me coges una 4X, te doy la 8X, eh. Que no he encontrado. Estamos en la zona que explota. Vale. ¿Dónde está el car? Aquí. Venga. Me sale si tengo una casa. Vale, te voy a dejar la mira 8X, vale, para que disfrutes. Sube, arriba. Segundo piso, a la derecha. Segundo derecha. Esta es la primera planta. Venga. Y esta es la primera planta. Aquí, aquí. En esta habitación. Ahí tienes el car. Y la mira... Si consigues una 4X, me la das, ¿vale? Hay que quitar la OCI, claro. Toma por el culo. Si. O sea, esa es un arma de sniper para gente con un poquito de skill. Calibre 12. Si. 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 Necesito mirillas. Hostia, ¿quién me han disparado? No, eso es el... No, eso es el... ¿Qué hacemos? Vamos. Bueno, ahora... ¿A cerrar la zona? Está en ello. Vale, pues ahora, en cuanto cierre... Oye, ¿el silenciador ese lo has dejado? Que no lo encuentro. Eh... No, el silenciador de SMG. ¿Sigues con SMG? Con la OCI. Tengo la OCI y un K. A ver. Toma. Esto no me vale para ninguna de las dos. Bueno, pues ahí tienes el silenciador. Joder. Y yo no tengo... Ni un punto rojo. Voy a lotear esta casa de aquí abajo. En donde estoy yo hay puntos rojos. Vale, tú estás en la de arriba. Yo loteo la de abajo. Oye, gas. Gaso y apunte. Para, arregadas y cosas de esas. ¿Y que has loteo esta casa anterior arriba? Sí. La casa donde... ¿Quién quiere una mira 8X? Cógela, cógela, please. Cógela. Yo tengo una mini. Me puede venir de puta madre. Ya se encuentro... Vale, aquí balas verdes para aburrir, eh. Lucas, entro en tu casa. ¿Dónde está la mira? La tengo yo. Ah, ¿me has cogido? No. Venía... Venía a resguardarlo. Ah. Hostia. Vale. Te vas a reír que no tengo sitio. Pues hable hueco. Tira bala de cualquier chorrada. No, no. Si tienes balas... Si tienes balas verdes... Te las acepto. Yo... Yo tengo balas verdes para darte. Las necesito para el CAR. El CAR usa así de 62, eh. Si. Esas son las verdes. No, esas son las marrones. No, esas son las marrones. Que no me he dejado coger la mira, Lucas, que es de un sitio. Pero... He sido yo. He disparado. Joder, Quique. Se me ha ido. Se me... Se me... Es un puto serio problema, eh. Si. A ver... Joder, un cargador extendido de sniper me vendía de perlas. ¡Coche! Me viene coche. ¿Por dónde? No lo sé. Ha parado. Dos coches. Dos coches. Les veo. Les tengo tiro. ¿Disparo o no? Si tienes la muerte asegurada, sí. Buah. ¿Se va a rezar? ¿Dónde están? Están en este edificio, en el que está loteado. ¿Sabéis qué? Les voy a robar el coche. ¿Nos vamos, o qué? ¿Han entrado en mi casa, por algún casual? No. Han entrado en la otra. ¿Por qué estás tú en mi casa? Sí. Los veo por fuera. Yo voy a por ellos. Acaban de pasar delante de mi casa. Están entrando en la mía. ¿Y por qué hablo bajito? ¿La te doy aquí, qué? Sí. Tranquilo. Me voy a robar el coche. Voy por fuera. Por ellos. ¿Quién ha disparado? Sí. ¿Están en tu casa? No creo. Esperad. ¿La has matado? Pues había uno que se había metido por aquí. Creo que están entrando, eh. Necesitaría apoyo, chicos. Estoy solo contra dos. Llega la caballería. Voy, Quique. Viva la S-12K. Entrando en tu casa, Quique. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Joder, Quique. No, no. Han sido ellos, han sido ellos, eh. Has sido tu granada. Que no. Que yo no he tirado esa granada. Ah, vale. Pues me la comí enterita. No, no. La han tirado ellos. La han tirado ellos en el proceso de... ¿No eran dos? Sí. Hay un SKS. No, eran tres. Yo he matado dos. Oye, tenía una mochila del tres, esta peña. Sí. Sí. No sé qué ha pasado, qué ha desaparecido. Joder, pues una del dos solo, dejadme. Sí, está aquí. A ver, SMG, empuñadura, tal, nada. Bueno, la parte buena es que tengo mi mira 4X. Dios, voy a seguir invirtiendo en... En escopetas, eh. ¿Quieres otra mira 4X, Quique? No, tengo una, tengo una. Ya está. Tengo 4X y 2X aquí, de un pollo. Cargador rápido, ¿qué es esto? Esto es lo que voy a poner. Almadilla de mejilla, UMP. Joder. He matado dos tíos. Oye, qué ilusión. Eh, no, me lo sé. Les he matado yo a este, eh. No, yo maté dos y tú mataste al tercero. Eran tres. Como nosotros. Chicos, tienen un SKS. Sí. Ah, el coche que se ha quedado encendido, es el de Gorka. Este es el que has reventado tú, el de abajo, Lucas. Joder, pues qué bien, tío. Vuestro apoyo. Qué molón ha sido esto. Eh, hemos llegado a tope, eh. A tope. 70 balas de escopeta tengo. Va a reventar. A ver. A ver. A ver. A ver. O alguna cosa así. Estoy lleno en coches. O sea, que tienen una 4X. Nadie la coge, o qué? No, porque yo me cogí la 8. Ah, que lleváis. Tienen una 8 en el SKS, claro. Tenéis sartenes, tenéis ese... Joder, madre mía. Venga, pues nada, vámonos. Vámonos. Sartenes, sartenes, sartenes. No, a ver. No, a ver. Arte no tengo. Sí, no? ¿Dónde están los arte? ¿Dónde están? Vale. ¿Dónde está Gorka? No, pero el coche. Vale, grotea ahí dentro. Oh, qué maravilla, tío. La mira 4X, por favor. ¿Dónde está el coche? No sé. Es un car. Pues no entramos todos. Ya. Bueno, a ver. No veo la... Va a cerrar ahora y sí que vamos a tener que movernos. Yo juraría que estos vinieron en dos. ¿No? Sí, porque eran tres. Eran tres. O sea, ellos han tenido que venir. He oído el coche. Ah, espera, que el otro coche creo que sé dónde está. He oído tiros, eh. Ah, un poquito, un poquito lejos, sí. Voy a intentar buscar el coche. Hostia, pero está frenada el combate ahora, espera. A ver, 3, 2, 1. Uhhh. Uhhh. El coche estaba por aquí, creo. Lucas, ¿vamos caminando o qué? O sea, está lejos, eh. Muy lejos. Lucas, en teoría. ¿A quién le llevo? Vete yendo tú, tío. No te preocupes. Nosotros vamos caminando. Vamos all together y ya está. Intentan atropellarnos, eso sí. Sí. Y alejarte un poquito de nosotros. Cómo le gustan los coches a Gorka, eh. Cómo se ve que es un chico Project Cars. A ver hasta dónde llegamos. Estas casas no me gustan nada, eh. Hay muy disparos delante mío. Eh, ¿qué hacemos? ¿Los evitamos? Hmm. Vale. Me parece bien. Pero en campo abierto también va a haber cosillas, eh. Nos vamos hacia una zona o recorremos por el camino largo de la montaña. Me vuelvo por el car. ¿Qué has dicho del car? Me vuelvo por el car. Me vuelvo por el Google este, como se llama. Ah, bueno. Aquí le puedes llamar, coche. Porque si dices car, nos confundes. Eso te iba a decir. Dios, ¿dónde está esto? Hostia, pueblo hundido. El puente encima. Ah, sí. Está el pueblo hundido ahí. Que es muy suicida cruzar en barca. No, muy suicida. Joder, Gorka, tío. No cruzaría nada. Gorka, ¿puedes no ir hacia donde nosotros? Gracias. Ay, perdón. Que no soy de esto ahí. Sí. Yo iría bordeando por... Iría aquí, y en cuanto tal... Bajar corriendo al agua. Ten 10 segundos para que se haga un pequeño área. Él lo dejo. Bueno, estamos llegando. Lo que pasa es que estamos llegando a través de la zona hundida, ¿no? Sí. Sí. ¿Es corriendo a pato o...? Habría que tener cuidado con el puente, Lucas. Ya. Voy a esos casos de ahí enfrente, ¿eh? Los van a matar. Es que con la niebla... Miocitrón irá activada. Con la niebla no se ve una puta mierda. Estas casas están sin lootear o están dentro esperando. Tengo un tío frente. Corca, ¿qué haces tan a tomar por culo, tío? Disparar. Disparar. Estas casas están abiertas, ¿eh? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Limpiamos o no? O seguimos, seguimos. No, yo limpia día. ¿Sí? ¿Porque nos cogen la espalda? Sí. Venga, va. Voy yo. Espera. Espera. Vale, no. Aquí hay botiquín. Esto no está looteado, ¿eh? Hay demasiadas cosas como para que... Hostia, a la zona. A la zona. La virgen. Bueno, llegamos. Pero... Yo voy a cruzar a nada. Vale. A ver cómo es el tema del área. Hostia puta. ¿Dónde está la siguiente? Pues yo estoy saliendo. Yo creo que no sé. ¿Cómo se mataba? ¿Cómo se mataba? Como matándole a la C o a... Sí. Bueno, la parte mala es que no estamos tan a tomar por culo. Algo y disparas a mi izquierda detrás. Es como si le estuvieran apuntando a Gorka, ¿verdad? Verdad. Habéis escuchado llegar a este, ¿no? Sí, he ido a un coche. ¿Qué es? Es una moto, tío. Uy. Aquí estás muy lejos, ¿eh? Sí, sí, no, no. Y además me vienen por detrás. Joder, ¿te están disparando a Gorka? No, no. ¿Por qué no me puedo...? Ah. ¿Y qué? Voy. No por tu zona, ¿eh? Eh, eh. Los he matado yo a dos. Ah, vale. Dios. Pero uno de ellos me ha salido del árbol justo a un palmo. O sea, ha sido... Bueno, que estamos ciego. Bueno, estoy ciego. Que... Bueno. Qué vergüenza y lo he grabado. Es que lo teníais que haber visto. O sea... Pero yo iba caminando y de repente me choco con un tío físicamente. Sí, pero del área, ¿eh? Lo sabéis. Lo sé, lo sé, sí. Ha sido muy surrealista eso. ¿Habéis visto el de la moto? No. Yo era el del... Yo era el del agua, ¿eh? Llevo con una motocicatorra de agua. No, pero... A ver, tú también estás en el agua, ¿no, Gorka? Claro. Hostia. Hay salida por aquí. No me jodas, Quique, que no vas a morir. No, 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 no. Si no, por el lado de Gorka hay salida. Lo que digo es que no sé si por estas piedras... ...se puede trepar. Parece que sí. Les tomaron los analgésicos. Ya, ya. Vale. Voy, voy a entrar. Lucas, voy contigo. Es que estamos juntos, ¿no, verdad? Eh, Lucas, ¿dónde estás, Gorka? A tu izquierda. Hostia, porque está a tomar por culo. Está a tomar por culo. Está a tomar por culo. Sí, sí, sí. Está a tomar por culo porque está en área. Vosotros no sé. Vente aquí, vamos a bordear esto. Sí, sí. Hay un tío ahí. ¿Lo ves? ¿Dónde? ¿De frente? Sí. ¿Has cargado? Sí. Sí. Tira alguna granada. Mierda, me han disparado. ¿Dónde está? Vale, me ha matado, Lucas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está, mira. Dispara. El tío está aquí. El de ellos. Sube, sube, sube. Vale, mátalo a él. A ver, está ahí. Ahí delante. No me lo creo. No me jodas. Me cago en la puta. Está detrás mío. ¿Dónde está? Ah, aquí, hijo de puta. Me cago en la hostia, tío. Y Gorka, tomar por culos. Que me cago en la hostia, eh. Si Gorka estuviese ahí, nos podía revivir. Es que, tío, Gorka, ¿qué haces ahí? No le he visto, eh, tío. Te juro que no le he visto. Quique, estaba ahí. No, no, no. Lo hemos hecho bien, tío. Estaba ahí. Estaba justo delante mía y... Y con los nervios no te he dicho bien, pero... Gorka está muerto. Ah, muy bien. No, Gorka no está muerto. Si no hubiésemos muerto automáticamente, me ha venido a revivir. Ah, con una grosa encima. Ah, Gorka sigue vivo, claro. Sí. Ah, que nada menos de mierda, tío. Está en gallumbos en medio de una carretera. Está viendo todo. Ah, yo... Espera, no me deja... Tiene un mazo de gente a la espalda. ¿Por qué no me deja observar? Al lado que no tienes que mirar. Vale, Gorka. Se me ha bloqueado. Se me ha bloqueado. ¿Pero me vais a dar lecciones a mí ahora? No, pues un poquito. ¿Quién está ahí? Vale. Hay cosas de skill. Mira, estoy deseando que te maten. Mira, ahí tienes un pavo. Muy bien. Y otros dos. Es que no les vas a dar ni jartos de vino. Ya te han visto. Ya saben dónde estás. Tienes el pavo ahí. Es que ni le has satinado. Lucas, a ti te parece que no. Cuando tú has disparado antes... No, no. Ni siquiera ha visto las telas. No se ha visto ni las telas de sangre, Gorka. No se ve una mierda. Pero si he dado. Primero sobre el punto. Primero sobre el punto. Primero seguro. A ese sí. Muy buena. Ahí en la piedra. Ya nada. Ahí. Ahí en la piedra. Ya le veo. Pero tengo un problema, ¿sabes? Es que... No sé si ves que tengo 57 segundos. Te he dado, eh. Ya, ya lo he visto. Tienes un pavo a tu izquierda que te va a follar. Ya. Ahí detrás de ti. Está en el área. Está fuera del área. Se lo como en el área. Un pavo a tu... Ahí, enfrente. Enfrente. Tienes una ganada, eh. Sí, sí. A eso voy. Madre mía. Tienes a esos... No les ves. No tienes nada silenciado. Hay hambre. Se está oliendo la cabeza, Gorka. Le sigues teniendo a la derecha, eh. Ahí, ahí. Enfrente. Dos. Buena. No, ahí. Hostia, ¿qué ha pasado? He cambiado de escritorio. Qué liada. No ha desertado. Están detrás de la piedra. Vale. Tira corte el molotov a la piedra. Pero hacia adelante. Joder, gorda. Vale, ahora ya te has imposibilitado al ir para allá. Ja, ja, ja. El que tenías detrás que decías que estaba fuera de la zona, ¿verdad? Pero, pero tenía que llegar. ¿Cómo? Sexto he quedado. Claro. Ah, no, he quedado 11 con vida. ¿Jugando solo sin...? No, yo me cojo el coche porque no sé qué. Me he hecho la última, eh. ¿Cómo ha visto esto? ¿Kike? Hostia, 11 y media. No, ni eso, ni la última. Yo me tengo que ir a dormir. Vale, pues nada. ¿Kike? ¿Qué crees? Se lo acordaba, de hecho, creo.